hasta allí para ver cómo están los precios, ¿no? Ya habíamos visto los precios en el terminal de Villamaría del Triunfo, ¿no? Vamos a sacar un poquito la cuenta porque normalmente, Marco, en los mercados de barrio está un poquito más caro los productos. Cuéntanos. Lo que no cambia es el bonito. Ahí está el protagonista de esta Semana Santa, Marco. Acá, este bonito, miren ustedes el color, miren ustedes el brillo de la piel, miren ustedes la firmeza, yo pongo mi dedo y automáticamente la piel sube, el color del ojo, esto es un producto de primera calidad. Estamos con la señora Rosita, tiene más de 50 años trabajando aquí en el mercado de San Pablo, productos de primera calidad, ¿y cuánto está el precio del bonito, señorito? Siete soles está el bonito. Siete soles. Siete soles el bonito aquí. El bonito, un pescado que lo pueden utilizar, miren ahí las branquias, quiero que les muestren ahí las branquias. Ese, el producto es de primera. A ver, ¿podríamos abrir un poquito para ver la calidad del producto, por favor? Ahí están las agallas, rojitas. Miren ustedes, lo van a abrir en este momento para ver la calidad del producto, producto de primera, el color, la firmeza. Y ojo, un punto muy importante. Uy, tocó huevea, mira qué fuerte. Está completamente fresco, la piel prácticamente sale sola. Le hacen una pequeña incisión a la altura de la cola y automáticamente se desmiren el color. Casi rosado, impresionante. Y esto sirve de muy buena manera para hacer lo que es el escabeche. Incluso también para hacer ceviche. Claro que sí, hay una receta que es con sillao, con guión, con ají limo picadito. Y ustedes no saben lo que es el ceviche de bonito. Miren la calidad de ese filete, impresionante. Siete soles, ya lo saben, pero además hay otras opciones también aquí con Rosita. Tenemos pampanito. Miren ustedes acá. Renato, por favor, este es el pampanito. Esto es un pescado pequeño, carne blanca. Miren, por favor. Trece soles el kilo. Pequeño, carne blanca. Por favor, lo podría abrir también. Podría abrir el pampanito. Esto con ceviche es realmente delicioso. Solamente con sal, limón y ají limo. El pampanito, buenazo. Miren ahora esta huevera de aquí, impresionante. ¿Cuánto cuesta la huevera, señora Rosita? Un pesado, está el kilo. ¿A quién no le gusta una huevera crocantita, un chicharroncito? Y acá está la cabrilla. Miren el tamaño de la cabrilla, miren, eso está más grande. Mira, mira la cabrilla. Si usted tal vez ha tomado un poquito, se ha pasado de copas, al día siguiente, se toma su sudado de cabrilla, con chicha de jora. Levanta muerto. Y revive automáticamente. Señora, se le está haciendo agua a la boca, creo. Voy a comprar un pescadito para preparar mi pescadito encebollado, mi cachema encebollada, mi cabrilla. Soy del norte, de Piura. Saludos para todas las familias del norte. Y aquí voy a comprar el pescado, ¡riquísimo! Gracias, la alegría se contagia. ¿Cuánto está la cabrilla, señora Rosita? La cabrilla está 30. 30 soles el kilo, pero mira el producto que te estás llevando. La piel es completamente brillosa, el ojo completamente limpio. Un producto de primera calidad, pero no es todo lo que encontramos aquí. Estamos aquí en el corazón de la victoria, estamos en el mercado de San Pablo. La gente está... Marco. Sí, realmente la gente ha llegado a comprar de todo. Te escucho, Pamela, Claudia. Marco, yo sé que tú sabes bastante de pescado. Por favor, explícanos por qué El Bonito cuesta 7 soles. Lo hemos visto 5.50 en el terminal. Está 2 soles o un sol 50, un poquito más caro, en el mercado de barrio. Pero, ¿por qué El Bonito es más barato que La Cabrilla, por ejemplo? Ahí, ahí, ahí. El tema con El Bonito es que hay bastante cantidad de Bonito acá. Estamos bendecidos nosotros por vivir en el Perú. Bonito siempre hay. Verano, invierno, otoño, primavera, siempre hay. Sin embargo, La Cabrilla es un pescado, digamos que se pesca diferente. Se pesca a otro nivel del mar. No hay siempre. Por eso que es la diferencia del costo. ¿Verdad, señora Rosita? Sí. Sí, sí. Más pescado. Miren La Cabrilla. La Cabrilla, obviamente, es un pescado más pequeño. Se utiliza más para lo que es el sudado. Y El Bonito, pues, es multifuncional. Es un pescado más grande. Es un pescado que se puede utilizar en diferentes cosas, como les comentaba, en ceviche, en escabeche, en sudado también, porque lo hacemos como el filete también. Y de esta manera podemos hacer una infinidad de platos aquí en este momento. Estamos en San Pablo, en el mercado de San Pablo, en La Victoria. Es una zona realmente cariñosa. Yo siempre he venido hace años a comprar acá y encontramos de todo. Ahora, Marco, de un pescado como el que hemos visto, de una cabrilla, ¿cuántos platos salen? ¿Qué tipo de preparaciones salen? ¿Una o lo puedes aprovechar para hacer sudado, chilcano, ceviche? Por lo general, la cabrilla, esta cabrilla, la podemos utilizar para hacer lo que es sudado. Ajá. Un sudado. Se le hace un corte por acá. Acá le hacen un corte. Le sacan los intestinos, le sacan las tripitas y nada más. Nada más. Algunas personas le sacan la aleta, pero en realidad ahí está el sabor también. Eso lo pones en la ollita con un ají colorado, le pones con culantrito, un poquito de chicha de jora y lo dejas reposar ahí. Otra forma de preparar la cabrilla es frita también se puede preparar. Pero para el ceviche no es muy recomendable porque la carne es un poquito más gruesa, ¿verdad, señorita? Sí, un poquito más durito. Es el guacho, ¿no, señora? Es más durito, pues. Es el guacho. El bonito es una carne un poco más suave, más ideal para lo que es el ceviche, ¿no? Marco, y justamente de un bonito de esos que nos has mostrado, que es así grande, como para cuántos platos de ceviche nos rinde. A ver, yo les digo ahorita, aproximadamente, ¿cuánto pesa este bonito? ¿Cuánto? Dos kilos y medio. Ya, son dos kilos y medio. Sacándole los huesitos serán aproximadamente dos kilos. Una porción de ceviche está más o menos 120 gramos. Entonces, estamos sacando al cálculo más o menos que este pescado nos puede rendir entre 12 a 13 porciones de ceviche. ¡Guau! Más o menos aproximadamente. Y por siete soles, ¿ah? Con dos soles y medio. El kilo. Son cálculos más o menos que yo voy realizando porque cada porción de ceviche normalmente tiene entre 100 a 120 gramos de pescado. O sea, para hacer negocios a la cuenta. El truco del bonito es, claro que sí, claro que sí se da cuenta. Pero vamos a seguir recorriendo porque estamos realmente en el inicio de lo que es el mercado de San Pablo. Acá hay, es un pequeño pesquerito, se conoce también como el pesquerito. Miren, acá tenemos los langostinos fresquitos. ¿Cuánto está, caballero, el langostino? 35. ¿Cuánto? 35. 25 soles es un kilo. Ok. Pero estamos hablando de que si tú compras un kilo de langostinos, pues se vienen casi como 30 langostinos, ¿verdad? Esto sirve para hacer un chaufa de langostinos. Esto tú lo empanizas, lo frías con huevos, sale buenazo. Pero si quieres hacerlo como ceviche, los ancochas un poquito, le haces la mezcla y es realmente delicioso. Nos está dando la receta, Marco. Lo que hay que sacar en este caso es siempre el intestino que tiene acá. Se le hace un pequeño corte a la altura del lomito y con un pequeño mondadientes le sacas el intestino y queda pues espectacular. Por allá tenemos las almejas también. Un plato delicioso. Qué rico las almejas. Incluso lo llegan a comer crudo, ¿verdad? Con un poco de limón. Con limón. Sí, sí, crudo. A veces lo comen crudo. Marco. Siete soles la docena. Te escucho, Pamela. Marco, acá nos están contando que tú tienes tu emprendimiento cevichero, ¿ah? Así que yo creo que podrías aprovechar para hacer un poquito de cherry y contarnos también cuáles son los secretitos que le podrías dar de repente a los señores, a las señoras que se van a quedar en casa y que quieran preparar por ahí su pescadito. Mira, el secreto más simple para hacer ceviche es que tú le eches sal al momento de que lo cortas, lo picas, lo encuadraditos y ahí tienes que echarle abundante sal. No le eches limón, no le eches... lo primero que tienes que echarle al pescado antes de echarle algo más es sal. Le echas sal, luego le echas ají limo picadito en cuadraditos, luego le echas un poquito de culantro, lo mueves, lo dejas un minuto que vaya cocinando y al final le echas el limón. Ese es el secreto para que tu pescado esté sazonadito. No necesitas estarle muchas cosas en realidad. Es súper sencillo. Señora, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuánto está? Esta es la lisa, ¿verdad? ¿Cuánto está el kilo de lisa, señito? 28. 28. Mira, carne blanca también, carne fresquita, sirve también para ceviche. Acá está el perico, ¿verdad, señito? ¿Cuánto está el perico? 29. 29, 29, eso le es el perico. Miren, de toda esta lonja de perico por lo menos salen algo de 15, 14 platos de ceviche. Solamente con una lonja así. Súper rendidor. Como les digo, son casi platos de 120 gramos. Que ojo, tú le pones cebolla, le pones chicharrón de pota, le pones chicharrón de pescado, le pones más cositas. Y va creciendo tu plato, le pones camotito. Los acompañamientos, Marco. Seguimos recorriendo acá a la zona de San Pablo, miren, toda la gente que ha llegado acá para comprar. Te escucho, Pamela. Ahora, Marco, ¿qué recomiendas tú como especiales de Semana Santa? ¿Por qué uno espera la Semana Santa? ¿Qué hago con mi pescado? Porque otro fin de semana normal no podemos comer un cevichito, un sudadito, pero ¿cómo innovamos con el pescado? Prenda, prenda. Soles, preparen el perico, el ceviche de merluza. La merluza es un pescado blanco, es un pescado barato. Es un pescado que lo vienen a menos, porque dicen, no, merluza, yo no quiero comer merluza. Oye, Marco. Pero es muy rico, es muy saludable. Marco. Bueno, con la merluza es que es un poco como que se deshace, pero hay una preparación. Te escucho, Pamela, te escucho. Tú sabes que en otros países, en Europa, por ejemplo, la merluza es un pez de lujo. Y acá, efectivamente, lo menospreciamos. Exacto, la merluza es un pescado muy bueno. Lamentablemente, acá en el Perú se está venida a menos, sin embargo, no sabemos lo que nos perdemos. Un secretito, si me permiten, para consumir la merluza es, una vez que tengan el filete de la merluza, envuélvanlo en una bolsa plástica sellado y pónganlo un poquito de nabo helada. Una hora después, ese filete de merluza va a estar firme, no se va a deshacer en el momento que usted lo corte. De esa manera, usted va a tener un pescado rico, un pescado de calidad para que pueda prepararse, pues, su cevichito. Mira la gran cantidad de personas que sí que tenemos por acá, es impresionante. Sí, hay que tener mucho cuidado, Marco. Si por algo que te olvidaste de comprar la canchita o, digamos, el camote, acá también puedes encontrarlo. Te escucho, te escucho, compañeras. Muy bien, Marco. Acá estamos anotando todo, ¿ah? Sí. Para poder preparar nuestro pescadito y si no, ya te llamamos, ya. Indecisa, ¿con qué cocinar? Para que tú no lleves el cevichito. Aprendiendo también, ¿ah? Aprendiendo las recetas, gracias a Marco. El ricotón de nuestro compañero Marco Matías. Ahí está el teléfono en pantalla, 920-630-128. Si es que quiere ahorrarse el trabajo de hacer el ceviche, lo puede llamar. Corte.